qué tal en este vídeo veremos cómo usar los mapas de desplazamiento sólo aclarar que este es el mismo proceso que el tutorial anterior de paisajes procedurales pero la diferencia es que ahora vamos a usar un mapa de desplazamiento que también podemos usar en eevee y también lo hago para los que no sepan en la descripción van a encontrar el link para que puedan descargar las texturas y también incluye algunos letreros bueno primero voy a borrar todo con x y voy a agregar un plano con shift a en mesh plane y lo voy a escalar un poco con s aplicamos la escala con control a y en scale esto es para que los modificadores funcionen correctamente ahora en propiedades del render cambiamos a cycles lo ponemos en experimental y si pueden usar la tarjeta de vídeo para renderizar lo ponen en gpu para poder usar la gpu primero tienen que activarla en edit preferencias system y aquí seleccionan ya sea cuda u optics para nvidia o también opencl para amd voy a abrir una ventana aquí y voy a cambiarla a shader editor creamos el material para el plano y en modificadores agregamos el modificador de subdivisión lo ponemos en simple y activamos adaptive subdivision esta opción sólo aparece si está en experimental bien ahora aquí cambiamos a render y para la iluminación entramos en propiedades del mundo pueden usar una imagen hdr si lo prefieren pero yo usaré sky texture aquí tenemos los ajustes para cambiar la iluminación como elevación rotación o intensidad del sol ahora vamos a agregar el mapa desplazamiento esta ventana la voy a cambiar a file browser y aquí sólo buscan donde guardaron sus texturas voy a agarrar textura displacement y la conectamos de displacement y con shift a en vector agregamos displacement este tiene que ir conectado de height y para ver el desplazamiento vamos a propiedades del material clic en settings en displacement lo cambiamos a displacement and bomb y listo ya podemos ver el desplazamiento para tener mejor resolución vamos a propiedades del render en subdivisión tenemos que bajar el valor viewport lo pondré a un pixel y así es como se vería el render en este momento aquí en dicing rate render está a 1 y este valor es para cuando rendericemos de hecho podemos bajar a 0.05 y si tienen problemas para renderizar esta opción es la que deben de modificar mientras más bajo sea este valor mejor se verá pero consumirá más recursos por el momento lo voy a dejar en 4 píxeles en el viewport y voy a agregar la textura de color sólo se aseguran que corresponda en este caso use 1 displacement así que debe usar 1 color y lo conectan de la entrada correspondiente del shader sólo voy a rotar el plano con r y x voy a modificar un poco la iluminación voy a aumentar la velocidad del vídeo aquí pero ustedes pueden jugar con las opciones para que puedan obtener la iluminación que ustedes quieran bueno siguiendo con las texturas tenemos también roughness lo conectamos de roughness y en color space lo cambiamos a non color y para ver bien qué es lo que hace el mapa lo voy a poner en previsualización del material clic en este icono y podemos ver los reflejos en las ventanas la última textura es emisivo para la luz de las ventanas la conectamos de emisión y con strength podemos cambiar la intensidad ya para finalizar el tutorial si quieren usar los mapas de desplazamiento en eevee no sólo éste sino cualquiera sólo tenemos que agregar el modificador displays voy a desconectar displacement aunque no pasa nada si lo dejamos conectado ahora en el plano lo tenemos que subdividir clic derecho y en subdividir aquí ponemos la cantidad de subdivisiones el modificador de subdivisión lo vamos a necesitar aún y tiene que ir siempre antes que displays ahora voy a cambiar a eevee en el modificador de subdivisión aumentamos la cantidad de niveles para aumentar la cantidad de polígonos y así tener mejor resolución en displays damos clic en new después clic en este icono y tiene que estar en image or movie y sólo damos clic en open para agregar la textura pero como yo ya la había agregado sólo la voy a seleccionar de aquí ahora en el modificador displays cambiamos las coordenadas a v y listo en strength podemos cambiar la fuerza del modificador y bueno en el modificador de subdivisión tenemos los niveles del viewport y los del render podemos usar pocos niveles en el viewport para que no gaste tantos recursos y subir los del render para cuando rendericemos y y y y y y y y